... Hay una canción de Pedro Aznar que se llama Yo no hay forma de pedir perdón Bueno, a él yo no tengo forma de pedirle perdón por todas las formas técnicas que he tenido y por todas las veces que le dije que no siendo él generoso con pocos se llama Gustavo Marangoni Gustavo, yo no tengo forma de pedirle perdón Sí, Jorge, no es necesario ya en esas circunstancias técnicas ajenas a la voluntad así que tranquilo ¿Cómo andás primero que nada? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, términos personales, muy bien Bueno, segundo Contame, ayer hablé con Fabián Medina al aire y me hizo una descripción de cómo Clarín y algunas otras empresas con números y con todo se fueron llevando un montón de guita pero presionar al contado con líquid y al dólar blue Contame, ¿cómo salimos de esa lógica? Si es que hay manera de salir siendo gobierno nacional Siempre hay modos de salir de las vicisitudes Los argentinos tenemos mucha experiencia en entrar en crisis y en salir de crisis Si algunos nos observan de afuera dirán a esta gente les debe gustar entrar y salir de crisis porque para ambas cosas parece ser que tenemos mucha habilidad Ahora el desafío es salir Miren, y hace mucho tiempo estamos en circunstancias complejas Yo te diría que desde la corrida cambiaria de abril del 2018 hasta aquí no se ha detenido esta situación de debilidad estructural tenemos la situación del país es parecida a la de alguien un peatón que está en la vía pública y primero lo pasa un camión por encima los últimos dos años de Madrid un camión por encima te pasa y cuando milagrosamente vos todavía tenés algún signo vital viene un segundo camión más grande que es la pandemia y te vuelve a atropellar Entonces tenés estas dos circunstancias que son muy lesivas y que destruyen el aparato productivo la confianza la segunda por supuesto que es un fenómeno global que también impacta en nuestro país y tenés que hacerle frente a esto Algunas cosas se han encarado y yo diría se han encarado bien lo hemos comentado en otros programas todo lo que tiene que ver con la renegociación de la deuda de la ley Nueva York de la deuda local es un capítulo muy importante de todo el desorden que quedó en ese frente desde la gestión anterior y ahora está encaminado así que por los próximos años ahí despejaste una cuestión importante queda el tema del Fondora Mientras tanto hay una situación muy concreta en el Banco Central hay muy poquitos dólares y en la calle en los bolsillos de la gente en los bancos hay muchos pesos y eso en esa situación siempre genera un desequilibrio un temor y dudas entonces me parece a mí que obviamente como nos decían los abuelos cuando éramos chicos a grandes males grandes remedios yo no me voy a poner porque no tengo no tengo tanta soberbia como para ponerme en un lugar de decir lo que hay que hacer ¿no? porque eso digamos todo lo que vamos a la cancha te corto perdón te corto a mí me encantaría que lo digas a mí me encantaría yo sé que vos no lo vas a hacer pero ¿sabes por qué Jorge? porque desde la platea de la popular somos todos un fenómeno pateando penales pateando kilos libres no, no no es cierto ¿cómo tú me tenías yo? no, bueno justamente por eso por eso sí sé algo que las cosas siempre son más fáciles decirlas que hacerlas pero de todas maneras me permito pensar y reflexionar con vos en voz alta en esta invitación que vos gentilmente me haces y decir bueno yo creo que no estamos más para meniditas estamos como para algo más machazo a ver yo lo que te diría es por supuesto que hay sectores digamos que están apostando a una devaluación más grande están aquellos que te dicen y bueno dejemos que el tipo de cambio flote y que flote quiere decir déjalo libre que se devalúe lo que se tenga que devaluar y después la cosa se acomoda y vos decís mira que eso tiene un impacto en precios para la mayor parte de la población argentina que ya viene castigada que es enorme vos no podés decir libremente y dejalo dejalo que la oferta y la demanda porque esa para mucha gente la diferencia ya no entre vivir bien y vivir más o menos es la diferencia entre ser pobre y ser indigente estar en el fondo del mar entonces eso no lo podés hacer lo que me parece que tampoco podés hacer es digamos mantener una distancia y no abordar de frente la situación de aquellos que generan dólares en la Argentina vía las exportaciones para tratar de establecer algún tipo no solo de reglas y juegos sino también de acuerdo marco para superar esta situación y alguna vez lo hemos conversado Jorge yo no sé si se trata no lo quería llamar plan no lo quería llamar programa pero tiene que haber una idea de mayor consistencia de no correrla de atrás yo creo que sobre todo en lo que hacen las autoridades monetarias de la Argentina para hablar sin eugenismo bancos centrales etc en los últimos meses uno ve que quizás con la mejor de las intenciones uno nunca duda de las personas de la integridad de quien nos compone el directorio etc pero que desde el punto de vista de los hechos hay como una corrida desde atrás y yo creo que eso es algo que en algún momento tiene que cambiar porque vos tenés que poner delante los acontecimientos lo mismo yo te entiendo todo en términos económicos yo te entiendo todo y yo me lo tipo que más claro explica lo he dicho muchas veces y te tengo un respeto intelectual gigantesco pero si yo al terreno político que vos y yo manejamos no voy a decir bien pero manejamos con cierta simpatía si querés llamarlo de alguna manera en términos políticos estos que la corren de atrás sean quienes sean no quiero poner nombre porque vos no lo pusiste yo si no lo daría pero vos no lo das te respeto la postura estos que la corren de atrás en términos políticos subestimaron el poder de la cantidad de guita que tiene cierto sector que quiere desestabilizar al gobierno de Alberto o hubo otro tipo de intenciones no yo creo que a veces se piensa que determinados problemas vos los podés resolver con no sé resoluciones del banco central o con decretos etcétera y si la realidad fuese tan fácil de domesticar no habría no habría gobierno malo no habría dificultades porque simplemente es agarrar una buena computadora tomar el word escribir darle el formato y sacarlo uno sabe que la circunstancia es más difícil ahora vos nombraste la palabra mágica y la palabra mágica es la política esto no se va a terminar de ordenar por el contado con liqui por una resolución por el parking es decir yo vos te das cuenta que la cosa no está bien cuando mi tía Leonida viene y me pregunta que es el parking porque escucha que en la tele están hablando del parking del contado con liqui del dólar bolsa no si vamos a encararlo permanentemente por ahí me parece que nos vamos a quedar en la chiquita en sexto corriendo detrás de los acontecimientos tirando una medida todos los días que finalmente va a terminar siendo como darle un ancho a Moby Dick entonces esto es otra cosa es una dimensión de carácter político el gobierno tiene un respaldo importante que lo hemos visto el sábado en la calle pero también inclusive en aquellas encuestas que no le son favorables digamos al gobierno hablan de un mitiniti es decir habla de una mitad de la sociedad que valora la imagen y la gestión del presidente Alberto Fernández entonces capital político hay y yo te diría un país que viene de meterle el cuerpo a la pandemia en estos últimos siete meses con todo lo que sabemos con los enojos las frustraciones los estados anímicos tan cambiantes que es lo que todos tenemos porque esto es una situación traumática que vive el mundo pero nosotros nos toca vivir en la República Argentina y cada uno va y le demanda a su gobernante etcétera pero bueno esto es consolidar capital político y de alguna manera me parece a mí terminar de dar algunas señales más consistentes respecto del futuro y mira cuando se habla permanentemente de superar la grieta esta llamada del antagonismo etcétera por ponerlo en términos virtuosos pero te digo mira acá es cuestión de tomar a los sectores más importantes de la comunidad que son los sectores del trabajo del movimiento sindical las cámaras empresarias los que generan dólares etcétera y bueno establecer un principio de acuerdo sobre la base que tiene que poner normal y naturalmente el gobierno porque fue elegido por la mayor parte de la sociedad y de la comunidad política en la sociedad todo bien Gustavo pero tú viene Clarín te compra 400 mil millones en un día y te desarma toda la cultura ¿cómo maneja eso? mira yo lo que creo que también una forma de hacer política es dejar de ser reactivos al hecho de leer la tapa o la noticia o el editorial y un diario y dedicarle todo el día a responderle es al revés uno gobierna y en todo caso los medios y los grupos que por supuesto uno no se chupa el dedo sabe que tienen intereses opiniones que inciden etcétera pero me parece que la lógica es distinta yo leía a lo largo de proyectos ayer anteayer digamos de reuniones para que salgan los funcionarios a responder y me parece que más allá de que por supuesto es legítimo argumentar para defenderse la lógica debe ser inversa porque si no te pones en un lugar de activo yo me levanto toda la mañana y digo ¿qué dijo Jorge de mí? ah entonces voy a salir a responderle no yo hago lo que quiero hacer y después en todo caso escucharé las voces y me dirá alguno Jorge si pico tal cosa pero vos te parás en el centro de la escena vos sos proactivo y después en todo caso vas liando porque si no te marcan la cancha los otros si no sos vos el que todas las mañanas te levantás y lees a la gente a los cuales ¿Clarín le sigo marcando la cancha a Roberto? lo pregunto abiertamente yo lo que creo no estoy hablando no estoy hablando de Alberto en particular estoy hablando de la política en general es decir aquella vieja frase de Perón que es tan lejana y tan actual a la vez él decía yo tenía todos los diarios en contra y gané los tenía todos a favor y me echaron entonces algunos podrán escuchar y decir no pero el mundo cambió las redes hoy el poder es más importante y lo que creo que la esencia de ese mensaje que daba Perón 60 o 70 años atrás es el hecho de que cuando uno tiene un norte una política entonces le mete y va al rumbo y además creo que también que hay que a veces nos quedamos mucho en el casamiento cinco lados de aquellos a los que nos gusta la política o hacemos política etcétera y nos parece que todo el mundo a ver la gente lee cada vez menos los diarios pero eso no es porque lo digo yo eh si perfecto la gente lee cada vez menos los diarios pero ve cada vez más la tierra y la noche consume cada vez más la atención por internet hay una generación de sentido que la generamos en los medios me hago cargo y te hago también parte del juego porque ha sido y sos un factor fundamental en los medios insisto sobre lo mismo que nos van a decir hace falta Manangoni en los grandes medios dejá te enfote y no voy a pegar la palabra Jorge Jorge no hay que sobreestimar nunca hay que sobreestimar ni subestimar nada pero en este caso yo creo que a veces se sobreestima el rol de los medios de comunicación es decir la gente hoy está viendo Masterchef a la noche tiene 20 puntos de rating tiene 20 puntos de rating ¿sabes por qué? porque se quiere ir a dormir con un poquito mejor de onda y no con el que hace eso es decir hay programas que tienen a ver hay programas periodistas con toda la legitimidad del mundo no es una crítica lo que digo es una descripción con toda la legitimidad del mundo cada uno ve el periodista que le gusta que le baja línea y si no es al de la vereda de enfrente simplemente para cargar pero eso es un ejercicio que hacen sectores minoritarios de la Argentina el grueso de la sociedad tiene preocupaciones cotidianas mucho más grande cuando llega la noche hoy elige la peli la serie o la cocina pero no porque gente frívola porque guarda con algo que es mira es un fenómeno que era pre-pandemia que la pandemia le puso un breve paréntesis y que ahora volvió a aflorar y que no es solo de Argentina sino que diría que es de todo Occidente pero en América Latina se ve muy claro el año pasado 2019 vos tenías Chile que se incendiaba Bolivia con un golpe de Estado que afortunadamente ahora se corrigió con la elección de este último domingo tenés Perú que ha hecho un presidente todos los días o que no tiene con el juicio político Ecuador en una crisis con los pueblos originarios Colombia con Bolón y Brasil ni hablar si Argentina que estaba igual o peor que la mayor parte de esos países no tuvo el año pasado problemas tan severos en términos sociales de violencia etcétera de los últimos años realmente horrible digamos de la presidencia de Macri ahora arrancamos el 2020 y la pandemia convirtió en toda América Latina a los presidentes en conductores y los empoderó pero ese fenómeno duró poco porque la pandemia es algo muy difícil de administrar vemos los resultados los infectados las muertes etcétera y hay una suerte de malhumor y de antipolítica dando vuelta que obliga a los dirigentes a escuchar ese precepto evangélico que dice que hay que ser mansos como palomas y astutos como serpientes en el sentido de que si no tenés la inteligencia para sintonizar con lo que la gente de a pie hoy está sintiendo voluntaria o involuntariamente le podés hacer el caldo gordo aquellos que apuestan a la destrucción de la política sin ver la complejidad y sin identificar a los poderosos que son determinados factores grupos económicos etcétera perfecto voy a ir punto por punto primero Marte del Chefe es un fenómeno que es un fenómeno mundial pero es un fenómeno que acá se hizo tirar diarias en el mundo es un fenómeno de una vez por semana hay que ver cuánto aguanta primero y fundamental no estoy haciendo ninguna crítica estoy haciendo una descripción segundo el animal del que vos eras parte medía en promedio 2.5 o 3 por día este mide centésimas de un punto porque no lo pegaron ni con el conductor ni con gran parte de la mesa y se han caído varias también caretas que había dentro de algunas cosas que han pasado y son de un niño público eso no implica que la gente no tenga interés la gente pudo haber perdido credibilidad en algunas cosas ¿por qué? porque el tipo como Marangoni dijeron yo no estoy más y eso hace que pierda credibilidad es mi opinión personal pero bueno obviamente que la escucho y la respeto pero yo creo que hay un fenómeno más estructural Jorge yo digo el ciudadano común hoy tiene el temor de la salud el temor de haberse quedado sin trabajo de tener menos ingresos o el miedo aunque conserve el trabajo y los ingresos de que en el futuro puede no ser así las incertidumbres son muchas eso muchas veces se traduce en mal humor en responsabilizar a los gobiernos y a los políticos por lo que son responsables y por lo que no son responsables porque finalmente con alguien te tenés que descargar y ese fenómeno que ya era preexistente en América Latina e insisto y en buena parte de Occidente es decir ese malestar con la política democrática no porque se impugne el voto el voto sigue siendo una herramienta muy fuerte pero sí las formas las medios de representación etcétera entonces lo que no puede hacer la diligencia es ser el eco o el espejo de los problemas no puede relatarle los problemas a los votantes porque si no te dicen mira flaco yo para que me lo cuente tengo otro además yo ya sé lo que me pasa y como sé lo que me pasa te voté y te elegí entonces me parece que el punto está en ejercer la más alta política y plantear las cuestiones estratégicas los rumbos los programas los proyectos de una manera más contundente es fácil no por eso yo te lo decía hace un rato a mí no me gusta hay tanto pinólogo y hay tanto indignado que a lo mejor y eso es lo que también termina alejando a muchos de los programas de la política no hay tanto opinólogo y tanto indignado gente que nunca administró un maxiquiosco pero después le dice a los demás cómo organizar un país la economía el mundo la globalización etcétera que yo creo que si todos hacemos un ejercicio de relativa humildad y planteamos que nuestro punto de vista la vista de un punto solo y que eventualmente hay que entender que es difícil ponerle el pecho a esto pero que también hay que empujar para el buen sentido y además también reconocer que la Argentina está caminando en el borde del lado de afuera y ya no hay mucho tiempo para joder de un lado y del otro de la economía y de la política del oficialismo de la oposición de la comunicación de los periodistas y de todo ¿por qué? y porque el hilo ya está muy delgado entonces aquí yo que siempre termino citando a Perón digo que los pueblos cuando se enojan decía Perón hace un tronado en el escarmiento bueno que no hay escarmiento aquí hay que prevenir también entonces me parece que en ese sentido el tema de los acuerdos el tema de establecer a los actores más importantes a los que a los que manejan juego de verdad y a los que representan intereses de verdad que son te los vuelvo a mencionar los sindicatos los trabajadores organizados los movimientos sociales los empresarios medianos chicos grandes los que te gustan los que no te gustan los que piensan como vos y los que no piensan como vos porque si nos vamos a sentar solos con los que piensan como nosotros vamos a tener problemas porque los otros van a seguir existiendo entonces hay que establecer algún tipo de de estrategia en la cual podamos mirarnos a los ojos y decir mira jugar este juego de la manera brutal que se viene jugando en la Argentina en los últimos años no es negocio ni para vos ni para mí porque estamos perdiendo todo o por lo menos pierde la mayoría o cambiamos la lógica o nos cambian bueno Gustavo cerrá como vos quieras la verdad que para mí fuiste más que claro yo te sigo queriendo en mi equipo siempre y insisto creo que hay cierto nivel de discurso que vos le podés aportar a la discusión política que no está hoy en ninguno de los dos sectores de la grieta creo que vos tenés una facilidad y una habilidad para entender el concepto del otro que no tienen todos te mando un abrazo grande estará como vos quieras gracias Jorge yo siempre te agradezco por la oportunidad de poder conversar porque en una instancia yo le doy mucha importancia a la conversación tanto en mi vida personal como en la política porque es mi vuelta y porque en realidad la política además de mirar las encuestas que yo no estoy en contra de que se hagan y de leerlas y todo eso pero hay que poder capturar cuáles son los temas que generan conversación en la gente cuando estás cuando estás en la cola de la farmacia cuando estás en el súper cuando estás en la ferretería cuando estás tomando el cafecito en la vereda escuchar no lo que la gente dice en una encuesta donde muchas veces trata de adaptarse a la pregunta sino cuando uno está en la confianza del grupo de amigos de la familia o conectar con ese circunstancial compañero del colectivo del subte o de cualquier negocio ahí capturas la esencia en esas conversaciones de susurros de una sociedad que muchas veces son los que te van a dar la pista para poder gobernarla y ahí te vas a dar cuenta que hay intereses compartidos que hay que poder detectar y traducirlo en política para poder presentar un futuro más auspicioso de este presente que estamos viviendo así que muchas gracias Jorge como siempre no hace falta que te diga que se te quiere mucho y que está en tu casa cuando quieras de verdad te queremos y te agradecemos siempre porque nos das una clase cada vez que salís con nosotros al aire y en forma privada también lo haces y con mucha generosidad te mando un abrazo fuerte gracias de verdad